Es contra esta señora Florinda Cocido Ceballos, que es una falsificadora, que llega al directorio de la Junta Vecinal durante cinco gestiones y nunca convoca elecciones. Hemos realizado, hemos hecho el seguimiento, cómo se ha elegido esta señora. Había sido falsificando firmas de personas, haciendo listas de 100 personas, que esas 100 personas se encontraban difuntas, muertas, fallecidas, pero hacía figurar en esta última elección, 13 de abril, como personas vivas. Ahora ella está incursionando en otro ámbito político. ¿Qué esperamos de esta señora Florinda Cocido Ceballos, que se está postulando como senadora por el Partido de los Demócratas? ¿Qué esperamos de esta señora? ¿Qué falsifica documentación? ¿Qué clase de senadora va a tener nuestro gobierno, nuestro gobierno nacional? O sea, ¿los bolivianos bajo qué personas vamos a estar nosotros dominadas? O sea, bajo el dominio de estos gobernantes. Si esta señora Florinda en una junta vecinal falsifica durante diez gestiones, ¿qué hará estando en el Congreso Nacional?